Bienvenidos y bienvenidas a la nueva entrega de Fórmula OT recordándote y hoy no tenemos con nosotros a un triunfito hoy tenemos a la profesora de protocolo y comunicación de las últimas ediciones de operación triunfo sí cómo estás andrea bien yo hago más bien protocolo como dice protocolo bueno que está muy bien también ejercitarlo el protocolo cómo pasas del protocolo a tener tu propio show porque hay gente que no lo sabe pero es que tú eres actriz de nacimiento nacimiento no lo sé pero bueno sí pues la verdad es que justamente como soy actriz de base de estudios pues llega un momento en la vida en que vuelves a reconectar con esa persona que fuiste yo dejé de ser actriz por circunstancias de la vida me metía imagen comunicación y protocolo y que me ha ido muy bien y me encanta porque me ha realmente me ha dado la perspectiva y al final eso que me da de comer y pensaba en algún momento en qué momento podría volver yo a coger esto que he aprendido y llevarlo al terreno del teatro y aquí está he tardado un rato ha tenido algo que ver operación triunfo no sé que te pico el cusa del gusanillo de la interpretación allí al verles a ellos con las clases de los javis con iniciar no pues pues no la verdad es que no porque porque realmente a pesar de que yo esto creo que os lo dije una vez en una entrevista que mi gran ilusión era entrar en operación triunfo como cantante porque también cantas pero ya me dijeron que era un poco mayor para eso entonces bueno nunca es tarde no la verdad es que no fue por ahí fue más mira te diré más fue más el hecho de que mis hijos se fueron de casa bueno ya son mayores han ido porque los he echado eso son son mayores y estoy en una etapa nueva en la que tengo ganas de hacer cosas que he dejado de lado pues por la vida profesional por la vida personal etcétera así que que no 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 ahí no entra no me lo había hecho esta pregunta bueno y también vienes renovada pero en todos los sentidos porque es una reinvención aunque realmente es una vuelta a los orígenes y también con cambio de look radical que me gustaría que contases a los usuarios de fórmula tv cómo ocurrió esto no es que es que claro yo que os acordáis no sé si os acordáis yo era señora normal de pelo largo rubio pues me dedico el prototipo no de señora normal de comunicación exacto y de protocolo ahí está el protocolo y yo me dedico mi trabajo aparte de hoteles que la gente se cree que sólo hago hoteles porque si no me estaría morta ya la verdad que sí llevarías tres años de mucha hambre de sequía absoluta no mi trabajo real es formar y hacer conferencias para empresas y entonces claro ese look era un look de empresa hasta que un día buscando en linkedin vi una foto pensaba que era yo y resulta que no era yo esta señora quién es y no era yo entonces pensé que empecé a mirar un poco que hacían entre comillas la competencia de señoras que hacen comunicación y conferencias como yo y todos éramos iguales entonces hay un momento que dices tú viste un nicho de mercado cambiándote el look exacto yo es que yo soy bastante cañera aunque haga protocolo y sea así yo soy bastante cañera y es que te juro que te miro y es que flipo todo el rato porque no me pega nada ni el pelo ni el outfit ni nada con la imagen que yo tenía de andrea a mí está claro que en ese momento estaba yo en intentando también crear no un personaje porque real que los consejos y todo es verdad pero dar más esta imagen de imagen más seria más protocolaria y la sigo dando de las empresas pero claro ahora vuelta al origen del show de esta parte más gamberra sería la palabra será pues claro tengo que tener cuadras más que una puede ser formal y gamberra porque yo siempre lo he sido lo único que no había enseñado esta nueva verde bueno ahora lo enseñas todo bueno todo todo lo que se puede o lo que quieres en la fórmula que se está este show que es una comedia atípica no la anticonferencia exacto entonces como yo hago conferencias formales pensé de qué manera puedo hablar de mi tema que es la positividad de una manera divertida y que no sea una conferencia porque yo esto lo hago yo pensé pues porque no me burlo justamente de mí de las conferencias y lo que hago es una anticonferencia sobre positividad y al final eso es es una fue como es que me surgió en el 2020 cómo puedo yo hablar de positivo y que llegue a más gente posible al principio al principio un canal de twitch sí que decía noticias positivas pero no lo miraba a nadie muy mal porque es que al final las noticias positivas no le molan a nadie te das cuenta es fuerte es que depende como lo vendas que hay gente muy muy cansina con la positividad no es que claro es que ahí está el tema de la positividad no significa que todo vaya bien es que el tema de la positividad es equilibrar la balanza ahora me voy a poner conferencia venga va a reconocer otra vez al final nuestro cerebro tiene una tendencia natural a quedarse solo con lo malo y esto te pasa a este es un día que no está nada mal te pasa una cosa mala que vas a contar lo malo entonces qué hacemos los que intentamos equilibrar la balanza puedes decir que sí han pasado cosas malas pero escuchas que también han pasado cosas para afuera lo malo no lo malo está para afuera malo no no como decía naitana y ana pero no es lo malo está oye pero que también ha habido bueno no sólo ha habido mal entonces no se trata de borrar lo malo se trata de entender y aceptar lo malo pero también dice oye que he venido aquí he hecho esta entrevista o sea que hay cosas chulas que nos pasan sería lo bueno pero el cerebro no lo registra entonces como no lo registra tenemos que hacer un esfuerzo extra para que se registre y eso es un poco el mensaje que quiero dar con la fórmula es estate atento también a lo bueno no sé si tiene también parte de cosillas que te mordías la lengua cuando dabas estas conferencias a empresas y que aquí te atreves a soltarlas eso también un poco claro a mí a pesar de que no te siempre decía cuidado con las palabrotas a mí me pueden es que es muy bonito hablar con palabrotas depende del contexto hay que saber utilizarlas en el momento y hay algunas palabrotas que realmente dan un no sé una expansión al vocabulario a toda la emoción que realmente quieres dar que no se puede de todas las maneras sólo palabrotas mal nada de palabrotas mal sí pero sí que es cierto que a lo mejor en la carrera de un cantante que una itana de repente te suelte algún taquito como que la humaniza un poco totalmente exacto entonces por eso te digo que el personaje al final cuando yo les hablaba de comunicación y protocolo hay que hay que saber estar y decidir cómo comunicar en cada uno de los ámbitos y eso depende de quién eres de tu agoticidad y quién es tu público porque claro si tú eres una estrella pop de gente joven y te comportas como una señora de 80 pues ahí no funciona que eso lo ha pasado a también a muchos triunfitos sí encontrar que es que no es nada fácil encontrar el camino es muy complicado es complicado para los que no nos dedicamos a estar expuestos a la visibilidad de todos esos chicos tan jóvenes que les dan esta oportunidad inmensa y luego los ponen en la jungla porque al final es una jungla totalmente de visibilidad es muy difícil emocionalmente luego hablaremos de esto porque quiero analizar algunas carreras de pupilos tuyos pero vamos a centrarnos de momento en la fórmula cómo te has preparado para enfrentarte a esto porque si tú eres actriz tenías experiencia pero estabas alejada un poco de este mundo y ahora vuelves a reconectar con esto haciendo un poco el mismo trabajo que haces como especialista en comunicación protocolo y tal pero con el objetivo también de hacer reír a ese público que supongo que es una presión añadida sí así que lo primero que hice es rodearme de grandes profesionales porque al final cuando no sabes hacer algo es contratar contraté a una guionista maravillosa de valencia de valencia que se llama mónica darbonens y con ella construimos la historia porque yo le decía y me quiero hablar de esto esto así esto así está si está así y ella consiguió encontrar el hilo conductor y la verdad es que es muy divertido y luego también pues una directora una puesta en escena rachel delgado que además es directora de escena de muchos cómicos de este país corbacho berto romero o sea y ella me ayudó a sacar la payasa que yo ya tenía pero que estaba ahí un poquito oculta un poquito oculta sí la verdad es que sí porque más grande por por vergüenza porque yo me considero en la intimidad no sé por ahí está mi marido bastante graciosa no sé si esto es verdad o no sé que sí lo soy bastante graciosa en de verdad pero pero por el trabajo por las empresas por todo este rol después más profesional pues claro tienes que gestionarlo de la mejor manera así que nada ha sido mucho trabajo un año y medio casi de construcción de guión que no es tan fácil no 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 es que pues te digo luego ensayar mucho luego hicimos dos funciones en barcelona volvimos a trabajar todo porque había cosas que funcionaban cosas no volvimos a hacer dos funciones en barcelona estás ya con un poco ya el plato definitivo luego hemos ido a valencia también y ahora que era madrid que cuéntanos dónde estás y en qué fecha exacto estoy en el teatro infanta isabel que es un teatro precioso es como muy antiguo como yo antigua bien pero moderna y estaré del 6 al 16 de julio así que luego vas a seguir de gira bueno ahora tenemos granada que está confirmado al final nunca nunca yo voy haciendo porque valentía también está fuera granada en octubre y esperemos más fechas que vayan surgiendo más más fechas y no sé si mientras estabas creando este proyecto o ahora te ha generado algún tipo de miedo que está nueva faceta más gamberra interpretativa te pueda afectar a la otra faceta digamos más seria y protocolaria como especialista en comunicación pues te voy a decir que desde que he hecho la fórmula he puesto he vuelto a terapia así que así saca tus propias conclusiones alguna idea me hago a ver entiendo que es complicado no equilibrarlo pero aparte es difícil equilibrar muchísimas cosas no solamente el personaje profesional el personaje real etcétera sino estás para cuando yo decidí dejar la carrera de actriz también fue muy doloroso porque porque yo fundamentalmente quería ser actriz entonces hay muchas decisiones que tomas en tu vida que no son a veces las que quieres personas que debes y claro eso se queda ahí como un pozo de dolor a cosas que te han hecho sufrir entonces por eso también decides dejarlo y cuando vuelves a ello aunque vuelvas con mucha ilusión con 20 años más que no es lo mismo y todo pues ostras hay cosas que ves que tienes que acabar de arreglar y una cosa más importante que yo soy una persona profesionalmente muy controladora me gusta que todo dependa de mí si las cosas no van es porque yo no estoy aquí no depende de mí aquí depende de vosotros y improviso mucho hablo mucho con el público me meto mucho con ellos entonces ahí hay una parte que es como bueno a ver lo que pasa es como la decisión de venir o no venir a ver al teatro y que yo pienso que yo todas las conferencias las formaciones que van siempre están llenas porque los obligan a venir claro entonces claro es la primera vez que tienes público por tu propia voluntad claro es horror bueno pero gratificante también bueno si vienen sí si no no pero claro si no vienen tampoco tampoco depende de mí depende del momento quien otra persona está actuando en ese momento en la en la ciudad a cuánto están las entradas estamos además ahora por ejemplo estamos en verano la gente yo no sé si quiere ir al teatro entonces hay muchos hay aire acondicionado y he leído aparte que he podido he podido comprobar que las butacas son muy cómodas pues iremos a dormir aunque sea ahora que has retomado esta faceta interpretativa te planteas lanzar single también para retomar esta sí que esta sí que la tengo bien asumida a ver yo tengo un grupo de música pero hobby cien por cien como se llama el grupo bueno es que tengo mucho he tenido mucho ahora mismo no tiene nombre pero bueno con mi querido esposo que yo lo tengo esposo ya has visto que protocolo sí 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 siempre hemos tenido grupos de música ya vídeos de mí cantando por todas las redes lo buscaré lo buscaré no voy a decir nada más buscaré pero si no lo encuentro me dirás tú dónde están no vamos a ponerlos por aquí están muy bien algunos no pero está muy bien que te han dicho tus alumnos de esta nueva faceta los triunfitos y otros no me han visto aún no me han visto van a venir espero me han dicho que vendrían aquí en madrid porque todos están aquí en madrid entonces pero sí que ha venido no en barcelona vino magalí que han dicho que ellos ya saben que yo estoy como una cabra entonces eran conscientes de la real andrea entonces era como ninguna sorpresa hasta aquí vuelve operación triunfo salta de la televisión lineal al streaming con amazon prime vídeo ot 2023 vamos a verte ahí como profesora de momento no puedo decir ni que sí ni que no pero realmente porque no ellos creo que no saben ni sí ni no entonces yo ojalá ojalá por tu parte si estás abierta o la amazon estoy suscrita a vuestra plataforma todo el rato soy amazon prime además yo pido mucho por amazon o sea eso cuenta eso cuenta para que te contraten pues sí que mirad cuánto me gasto mirad cuánto me gasto realmente te estarías pagando tú tu propio sueldo es verdad no hace falta ni que sí que me paguen pero pero me haría mucha ilusión porque os tengo que decir que vosotros me conocéis desde ote pero yo muchos años trabajando antes más de 15 años o si más de 15 años en la comunicación y para mí operación triunfo fue aparte de un sueño que siempre he dicho pero chorradas aparte poder llegar a un público al que nunca llego ha sido tan gratificante tan bonito no solamente con los chicos los triunfitos sino con toda la gente que veía las clases que aún me dice oye andrea gracias a ti si comer espaguetis pero es verdad que esas clases la seguía toda españa a españa por eso te digo entonces poder dar información útil para personas que no quieren solo ser cantantes no para hacer presentaciones en el colegio para ostras para mí es como tener un montón de pequeños niños no que han cogido cuatro o cinco consejos de los míos y que les ha funcionado entonces para mí eso es una maravilla que se me pone la piel de gallina que andrea veríamos se note 2023 porque yo ya no ya no sé si voy a poder ver a esta del mismo modo no no está esta se la comió se la comió la vila yonga de ahora de esto es esta es mi mejor tengo tengo un problema con la menopausia y se me voy y me he vuelto medio loca también podría ser yo te veo muy cuerda más que antes me gusta más está andrea a mí también me gusta más yo creo que estaba estar ahí pero van a cambiar también tus consejos porque al final también la comunicación evoluciona no se comunicaba igual en la televisión lineal que la prensa escrita que ahora con las redes sociales ni siquiera cuando cambias de red social no es lo mismo un tiktok que un facebook para mí el objetivo siempre será el mismo que es que ellos consigan entender que lo que son y cómo se les percibe muchas veces no está alineado y para mí eso es lo más importante de la comunicación más que lo que dices como lo dices que también entonces mi objetivo principal siempre es que ellos entiendan esta diferencia si existe y que la asuman de la mejor manera posible para no tener pues grandes problemas luego de porque me dicen esto está sino entender el por qué te dicen lo que te dicen porque la gente te habla como te habla a partir de aquí claro hay que comunicar diferente la prensa también sois diferente las preguntas etcétera o sea que realmente hay una una parte que ha evolucionado y se ha modernizado pero la base que es conocerte y conocer cómo los demás te van a percibir es básica como has visto a tus alumnos después de graduarse estas tres últimas ediciones que se han enfrentado pues a la prensa para la industria absolutamente a todo así en líneas generales no sé alguien que te haya sorprendido para bien para mal que te parezca madre mía que mal ha llevado esto que bien lo ha llevado yo creo que la verdad es que estoy muy orgullosa de todos independientemente de cómo les haya ido porque otra vez como les haya ido en la mayoría de los casos no depende de ellos no depende del talento que tiene de cómo se han comunicado depende realmente de lo que la industria ha decidido hacer con ellos y esto es súper complicado muy muy complicado de vivir entonces yo creo que dentro de esta lucha lo que puedo decir es que son todos muy valientes muy 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 valientes y ahí están luchando algunos en estadios y algunos en en bares pero siguen ahí con la música y eso está muy bien porque lo que te dice es que los que siguen ahí en la lucha de la música han querían ser músicos no famosos y ahí está la prueba por ejemplo hablemos de casos concretos a itana que probablemente pues de estas tres generaciones es la que ha conseguido una carrera mucho más grande más sólida y más oportunidades más oportunidades y la que más se tiene que enfrentar a lidiar con la prensa por su vida sentimental sus rupturas sus nuevas relaciones como lo has visto desenvolverse en todo porque hace poquito se hizo viral que le preguntaba una reportera bueno qué tal tu relación con sebastián tal y ella dónde te vas de vacaciones no sé qué es como que ha aprendido muy bien a a llevarlo con una sonrisa la verdad es que lo hace muy bien es muy gracioso porque cada vez que pasa esto recibo 50.000 tweets diciéndome estarás orgullosa estarás orgullosa sí estoy pero me hace mucha gracia esta este y si lo hace muy bien por lo menos sabes lo que noto yo ahora que lo hace de manera más menos forzado que antes y menos dolorosa antes sufría y se le notaba un poco sí se ha acostumbrado al final son seis años no lo que lleva y es que es algo que tiene que o sea esto va implícito en el trabajo que muchas veces dicen por qué tengo que hablar de mi vida privada lamentablemente y eso les digo siempre está implícito en tu trabajo tienes nos guste o no tienes una proyección pública te van a preguntar por cosas que no quieres hablar entonces tienes que gestionar tú muy bien como no y siempre lo digo también independientemente de que te pregunten cómo etcétera etcétera la prensa la tienes que tener de tu lado si hay a veces que entiendo que estarás de acuerdo que muchas veces las polémicas se generan más por la respuesta que ellos dan que por la pregunta porque una pregunta bien llevada como es el caso de y dónde temas de vacaciones luego es que ya está ya lo tienes solucionado no depende de cómo la abordes claro por eso te digo que el trabajo emocional que y de comunicación de prepararse a ellos te pueden ser al final vosotros podéis preguntar lo que queráis yo voy a contestar lo que yo quiero y eso a veces cada vez más jóvenes más difícil te lleva la pasión la impulsividad la rabia el pero pero claro que sí lo importante es la respuesta una pregunta tenemos a itana que es la más expuesta mediáticamente y tenemos a maya que fue la ganadora y a lo mejor es de las que más alejada está del foco porque se mueve más por un mundillo más más indie de festivales como las visto que haya un poquito como de estar menos expuesta a nivel entrevistas y todo esto que no me extraña porque amaya nunca ha sido este mundo no la verdad que no entonces claro cuando tú eres una persona que no que no vienes de la tierra vienes de marte o de venus o de donde venga ella es normal que no te adaptes a las normas o lo que se espera o estipulado de tu carrera a mí me parece que además lo lleva espectacularmente bien ella hace tu trabajo hace lo que sea y no tiene esa necesidad pero nunca la ha tenido a maya esa necesidad de exposición no yo creo que le han hecho más caso de lo que ella le hubiera gustado a ver yo ahí tengo como mis dudas porque en el fondo si mira su trayectoria desde pequeñita estuvo en un programa de televisión pasó a otro programa de televisión luego pasó a ot y es como que siempre ha intentado esto que aunque a lo mejor su único objetivo era dedicarse a la música el otro le daba igual es lo que te digo al final no no lo sé brillo no pero muchas personas utilizan estas estos programas como plataforma para poder dedicarse a ellos entonces yo creo que hay dos tipos de perfil el perfil que quiere ser famoso y el perfil que se quiere dedicar y no siempre bueno no siempre puedes elegir ese es el problema y no siempre te funciona pero no es porque ella se haya presentado a tantos programas que lo que quiera que no lo sé no estoy inventando que ella quiera estas posiciones que además el otro día la vi cantando ave maría de david bisbal me encanta cuando hace esto en sus conciertos estaba espectacular vas a volverme loca de natalia que también la cantaba mucho tenemos a otro concursante que es como él para mí de los más claros siempre es la lengua que es agone y que siempre también genera ciertas polémicas pero porque es como muy claro en sus opiniones a mí me encanta con él sabes lo que pasa que yo para mí y esto no es un secreto y siempre yo cuando cuando vi el primer casting en la última fase de no lo sé estábamos ahí no tuve la oportunidad de estar allá última fase todos se presenta casi todos cuando sale agone y digo para qué hacemos un concurso o sea este chaval esta voz es verdad que luego ya ves que al final no depende del talento ni de la voz que tengas porque en un concurso y eso también se los digo siempre los chicos cuidado que aquí se evalúa todo entonces agone y ha tenido un una transición de cuando salió y yo creo que desde hace dos tres años tiene muy clara la línea hacia dónde va cómo quiere ir y cómo lo gestiona él y eso se nota muchísimo en lo que publica en lo que canta en cómo lo hace y es lo importante para poder triunfar o tener una carrera porque al final muchos de los ganadores que a lo mejor luego no han conseguido sostener esto es porque no tenían el foco claro a lo que querían ser yo por ejemplo si me si me preguntas que me preguntas qué consejo le darás a a los próximos concursos redime venga dímelo que no entren a ver qué les cae que no entren a ver lo que pasa que no entren pensando que con entrar van a tener la carrera asegurada porque si tú no entras con la idea de lo que quieres lo que te gustaría va a ser aún más difícil sobre todo al salir tenemos el caso de lola índigo que fue la primera nadie le hizo ni caso le dejaron hacer lo que quería porque decían bueno la primera expulsada nos da un poco igual ella lo tenía muy claro y es que además tenía claro antes de entrar ella sabía muy bien y eso es lo que me parece no sabe cómo pero esto esto y yo creo que es una de las más currantes trabajadora de todos es brutal y te quiero preguntar para terminar con con este análisis de artistas por una cantante que no es alumna tuya creo pero que creo que me parece que me gustaría saber tu opinión chanel que representa españa eurovisión 2022 tercera clasificada ha sido como muy cuestionado cómo ha llevado su carrera desde que terminó eurovisión como se ha comunicado que ha conocido como muy poquitas entrevistas que se ha mantenido como distante con la prensa no sé si lo ha seguido más o menos poquito no mucho 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 lo que a mí me parece muy bestia es la hipocresía de la sociedad en la que vivimos esto para mí es y ella ha sido víctima de esta dualidad esta hipocresía en el que hoy esto no pero sí pero no y al final es como ella ha presentado una canción te guste o no la tía la ha defendido como vamos como una número uno mayor no conocía antes y no soy fan de este tipo de canciones no es no es mi estilo yo soy una señora y me digo entre 28 y 64 años hay más o menos en que por ejemplo este tipo de música no me fascina lo que lo que yo creo es que hay un momento en el que cuando te atacan tanto tú tienes que protegerte y hasta he estado en fase de protección crees que es simplemente así una reacción de de chanel a modo defensa a todo lo que vivió no diría defensa en protección que es diferente la palabra porque la defensa es estoy en contra la protección es no quiero que me afecte mi sensación tampoco la conozco y no sabría decir y creo que en este entorno donde te quieres proteger es donde tienes que es lo que seguramente está pasando reconstruir entonces ella necesita aislarse vale para realmente saber por qué tanto ruido tanto ruido se te hace dudar de lo he hecho bien lo he hecho mal voy bien voy mal y ya que tenía muy clara hacia dónde que lleva toda la vida dedicándose a esto hacia dónde quería ir qué tipo de canción quería presentar es que es que debe ser muy bestia que todo mundo te diga que es un horror cuando para una relación maravilloso así que yo para todo es un momento de reconstrucción podría ser la palabra para reconstruirte tú sabes que tienes que estar completamente aislado y en silencio tú no te puedes reconstruir en el ruido más allá de la fórmula y de otro 2023 que esperamos ver de ahí más proyectos que tenga sobre la mesa yo sigo trabajando de lo mío en cuenta no es que proyectos tienes de lo tuyo lo mío es a empresas y formaciones recursos humanos yo trabajo mucho trabajo mucho mucho todos los días esta mañana aparte de esto estamos ahí trabajando en proyectos y yo tengo todo el año de formaciones y de y de conferencias a nivel más privado y de empresa a nivel público de momento yo creo que ya está no bueno no sé si estás yo estoy agotada un segundo show de momento no de momento deja de una gira de conciertos con tu banda y mezclar un show con con la música porque no ya que has mezclado la interpretación con la comunicación meterle también la música que no de momento sabes aquello o sea me está costando tanto combinarlo todo que voy a voy a digerir esto que me está pasando ya no piano exacto exacto o sea que con la calma pues ha sido un placer andrea reconocerte de nuevo esta nueva andrea que nos encanta y que iremos a ver al teatro del 6 al 16 de julio súper eso espero pues nada muchísimas gracias un placer y ya sabéis que os ha gustado la entrevista os podéis suscribir a nuestro canal dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de fórmula tv adiós